¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que llegué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al mal tiempo buena cara! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, qué lindo que hay personas buenas. Porque venía, sentía un olorcito como que sale como un humito del auto. Me paré inmediatamente porque no soy de esas que, ¡ay! ¡No! ¡No! Me paro, estoy consciente, le pongo agua, todo. Pero hubo ahí el piojo, Javier Correa, que justo iba saliendo de su casa. Encima amigo era, pero iba saliendo con la novia. Dije, ¡qué problema! ¡No, no! Pero me rescató, me trajo hasta acá, así que he dejado el auto ahí. Que Dios lo ayude en este día hermoso. Obviamente, ya te digo que no voy a San Martín porque no tengo el auto. Así que, pero llegué y estoy acá presente para darte una clase de aquellas. Porque vamos a darlo todo. Tenemos una invitada de lujo, ya después les voy a decir. Una historia de vida que es un ejemplo para muchas, para muchas personas. Una mujercita con un montón de historias. Y te voy a decir cómo está la temperatura más la que tengo yo, corporal y mental y todo. Porque después, 24 grados hacen ahora. ¡Qué pedazo de piedra, por Dios, Jaroche! Y ahora que salió el sol, ¡oh! Aguanten los 40 grados. Vamos a tener 40 grados. O sea que va a ser la explosión del día de calor. Yo sin auto, con calor. ¡Qué linda mañana! ¡Me encanta! Papá Noel, me estás adelantando el regalo, ¿eh? ¡Qué lindo! El aguinaldo va para el auto. ¡Bien! ¡Qué hermoso! ¡Qué alegría! Fíjate vos qué bien que lo tomé, ¿eh? Bueno, no importa. No me importa, no me importa, no me importa. ¡Ah! Me está doliendo hasta las piernas. Es lo que pasa. No importa. Espero que haya un mecánico del otro lado que me quiera hacer precio, por favor. Y que me deje pagárselo en cuota. ¡Lo siento! ¡No! No seas malo, Gaby. Y voy a decirte también, ¿a quién le voy a pedir? ¿A quién le voy a pedir hoy? ¿A qué santa le voy a pedir? Yo te ruego, por favor, que aparezca un duende, me arregle el auto y me cobre poco. ¿A vos? Sí. No, me va a cobrar, pero que me haga un precio. Estamos a fin de año, ¿no? Ya pasó el mundial y ahora nos caemos en la realidad. A San Francisca Javiera Cabrini. ¡Chao! Me salió. Ahora no me volvió a preguntar quién es. No, porque ya lo dije. ¿Eh? ¡Ah! ¡Francisca! 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 ¡La mamá de la... ¡La mamá del mecánico! ¡500 lucas! Imagínate, Vanessa, nosotros dos que vivimos acá nomás. Hoy voy a aprender a utilizar las ube. Hoy... Hoy... Si hay algún cuerpo que me quiera trasladar durante toda la mañana, por favor, será agradecido. ¿Eh? Mira, Cato, me da su auto. Mira, bonito. ¿Viste? Que hay buenas... Mi hermano. Mi hermano, el Cato. La red tú lo manda bien. No, vos callate, Gaby. Vos no fuiste capaz de préstarme el auto. El Cato, sí. ¿Viste? Con todo lo que tengo que hacer ahora a la mañana. Pero bueno, voy a decirte qué es el día internacional. Al uno no lo presto. No, no. Al uno... Al uno, al tuyo, a nadie. Vos no le prestás a nadie. Así que, bueno, hoy es el día internacional, el día mundial del termómetro. Mirá, justo hoy estoy como para que me revienta el termómetro. Así que mirá, pum, para arriba. Estoy. Pero el día... Justo el día del termómetro. Y el día del empleado de farmacia. Así que a mi querido Richard... Que siempre lo confundo con Beto, de la farmacia magistral. Y a todos los que conozco que trabajan en farmacia. Un beso enorme. Porque hoy les voy a comprar muchos remedios para que se me vaya la calentura que tengo. Bueno, ¿vamos a empezar con la clase? Porque hoy estoy así. Ta, ta. Vamos. Póneme música porque lo voy a dar todo. Hoy lo voy a dar todo. Y si me querés llevar todo el día, llámame. Mándame al 264-454-0219. ¿Alguna empresa de remis que me...? Ah, ahí está. Como la Susana Jiménez quiere llegar así. ¡Ay! ¡Jep! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La, la, la, la! ¡Bien! ¡Ese equipo cómo se mueve! ¡Tran la línea que me lleva el mar! ¡Tomo aire! ¡Cambio la bala ota! ¡Ay! ¡Lorito! ¡Ay! Mira, y a pesar de todos los problemas, el maquillaje no se me corrió. ¿Por qué? Porque es Autie. Autie me maquilla para que los problemas me resbalen. Ahí va. Sí, Autie, muchísimas gracias. Recordá que están todas estas fiestas con unos precios increíbles. Y que los maquillajes son buenísimos. Autie, la mejor perfumería para que vos puedas comprar el regalo. Comprájate algo para vos. Así que no dejes de ir. Genial H. y Libertador. Ahí va. Sentadilla lateral. Suavecita. A un paso. Está a un paso de llegar. Ahí va. Adelante. Entrená bailando. A la gente de San Martín le pido perdón, pero hoy no llego. Hoy no llego. Me quedo con el zapito en mi casa. Ahí va. Sí, sí. Lateral. Vamos a repetir el lateral. Sí, dale, dale. Pongámosle buena onda. Adelante. Sí. Va. Es más fácil entrenar con música. Bailando. Hacemos dos. Dos. Dos adelante. Sí, sí. Hacemos dos. Vamos adelante. Cuando yo te diga. Uno y uno. Mañana tenemos un cierre de la Navidad. A puras mujeres. Todas mujeres. Todas mujeres y amigas. Mañana. Mira, vamos a trabajar ahora. Con la otra pierna. Qué lindo que es. Ese cantar de José Luis Guerra. Vamos, Juelcito. ¿Cómo pasó su cumpleaños? No nos invitó. Pues cada cual tiene su precio. Sí. Adelante. Yo estoy buscando una visa. Visa. Adelante. Lateral. Dice que soy una mujer que también me pueden pasar cosas. Me pasa un montón. Pero acá estoy. Buena onda, vamos. Vamos. Adelante. Dos por cuatro. Vamos, dos y dos. ¿Eh? Dos y dos. Adelante. Estoy buscando un remisero que me lleve todo en la mañana. Va. Una y una. Ya. Pa. Sí, sí. Sí. Ahora me quedo con los brazos. Entramos en calor en esas piernas. Movilidad articular superior de brazos. Ahí. Sí. Redondo hacia adentro. Hoy tenemos un gran sorteo. Vamos a hacer. Vos tenés que mandar. A ver. Algo que me tires buena onda. Algo que me des un consejo para ese día que me tocó, que se me soplió el auto. ¿Cuál sería tu consejo? Decímelo. Y el mejor consejo se va a llevar una docena de sándwiches surtidos de mi sándwich. Eh, ya el ganador. Niña, déjalo. No. Que piense. Le vamos a dar tiempo para que piense. Arriba. Jep. Jep. A ver. Sí. Uy. ¿A quién? Matías Rojas. Saludos. De mi sándwich de Rivadavia. Talón arriba. Fíjate. Sí. ¡Esa! Llegaron las fiestas. Hay que pagar el auto. Sí. ¿Qué se come? Neumático. Nada. Mira. Sí. Llegó la Navidad. Más. ¡Esa! Mi prima no me menea la cintura. Mirá. ¡Jep! ¡Vamos! ¡Sua, sua, sua! Muy bien el suazo a suave del gato. ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Jep! ¡Sí! Típicas canciones de casamiento, cumpleaños de 15. Mirá. ¡Jep! ¡Jep! ¿Cómo dice? ¡Y a vaguito se siente! ¡Sua, sua, sua! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡Le estoy pidiendo a alguien que me ayude! ¡Jep! ¡Jep! ¿Por qué no sabe de eso? Sí, sí. ¡Jep! Lateral. Miro, miro de cote. ¡Jep! ¡Jep! ¡Se va! Ahora, voy a cruzar, el borrachito, ahora, borracho, esa, la cabeza, ah, es bien bipolar el DJ, esa, dale, cumbia, esa, se dice nomás, qué malo que es, compañero, eso es lo que me va a pasar a mí con esta canción, atrás, y me quedo, va adelante, ni me importa, mira, mientras tenga mis perros, mis gatos, mis pájaros, ahí va, y voy a quedar ahí, con la cintura, voy adelante, atrás, mañana vienen unas loquitas del fitness, Manu Astorga, Nadio Rego, y la chiquilla que vino con los trampolines, las tres, imagínate con mamá, te vas, te vas, te vas, te vas, sí, vamos, arriba, lléname de mensajes, dame la solución para este día, y atrás, esa, te vas, te vas, te vas, hay varios que se tienen que ir, adelante, atrás, y te quedas desde ahí, los giras, me voy, y te quedas atrás, esa, pasito bum bum, yo me imagino que ya tenés la mesa lista para el 24, quiero saberlo, yo que me perdonen, no tengo nada, nada, se me rompió el auto, no tengo ni el agua, ahí, va, vuelvo adelante, cambiame esta canción, a ver qué le podemos dar a la gente, ¿qué es la canción ahí? Ahí, me voy, sorprendeme Gaby, DJ Pufito, ¿quieres alegrar tus mañanas? Sabroso, sabroso, sabroso lo que me va a salir, mami, llegó la cari, ¿cómo dice? Esto le gusta a Marilyn, mami, llegó tu hombre, y estoy aquí para hacerte feliz, ¿quién? Tú sabes que yo soy el que te mantiene, ¿en serio? Bueno, de esta manera, esperando la solución para mi auto, nos vamos, a la pausa, ya volvemos con más sentites, joven. Mami, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Mami, que ya estoy aquí, tu papi llegó.